Y vamos a sumar al diputado Nicolás del Caño, que ya está en comunicación también con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ah, con Maga, perfecto. Lo esperaba en algún Skype, pero ahí está. Perdón, gracias Maga también entonces. Diputado, ¿qué expectativas? Por favor, Meli, quiero adelantarte algo. ¿Cómo no? Todo tuyo. Algo que conversábamos recién con el diputado, que es una de las disidencias, la observación que van a plantear desde el bloque del FIT, desde la izquierda, y tiene que ver con el último artículo del proyecto de teletrabajo, que establece que toda esta ley, en caso de aprobarse, tendría vigencia 90 días después de terminada la cuarentena. Y es justamente ese punto que al bloque del diputado del Caño no les convence, y nos gustaría escuchar los argumentos. Diputado, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Sí, ese es uno de los puntos que recién conversábamos, porque no estaba en el borrador original este artículo 19, si no me equivoco, que se incorporó, hasta que el día lunes expusieron distintas cámaras empresarias y plantearon que taxativamente, que estuviese, digamos, en el proyecto, en la ley, que después de 90 días de terminada la pandemia. ¿Qué pasa con esto, digamos? Hoy, lo que se habló en la comisión, justamente tiene que ver con que hoy está padeciendo un sector importante, la clase trabajadora, el teletrabajo sin ninguna cobertura de derechos, o al menos las empresas están aprovechando para avanzar en una flexibilización o una reforma laboral en los hechos. Es decir, si vos no tenés una conectividad adecuada, si no tenés los materiales para trabajar, si se te rompe la computadora o perdiste la conectividad, etc., no se hace cargo la empresa, sino que vos te tenés que hacer cargo. Ha habido compañeras de call center que nos han escrito, que nos han dicho no puede ser, me despidieron porque no tengo computadora o porque no tengo... O sea, también me lo han comentado trabajadoras de la educación, docentes, que obviamente tienen también problemas de este tipo, y las familias, ¿no? Pero, digamos, con respecto a esto, me parece que el primer argumento que se daba era tenemos que regular teletrabajo porque ahora se ha extendido para muchos trabajadores y, bueno, sin embargo, ahora se dice que no, que no va a regir durante la pandemia, sino posterior a eso, ¿no? Por lo tanto, la supuesta urgencia que había, ahora se deja de lado por este pedido. Ese es uno de los puntos, ahora si quieren les comento algunos otros, que, por supuesto, vamos a plantear en el recinto. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benahim lo saluda. Justamente hizo... ¿Qué tal, Verónica? Remarcó un punto que había anotado porque había leído el dictamen mayoritario y no me he cerrado un poco esta situación. Hay que destacar que empieza a regir, como usted dice, en los 90 días, pero que el organismo de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo, quien se va a tener que encargar de fiscalizar, entre algunas cuestiones, el tema de las enfermedades que podría traer la conexión, digamos, excesiva a la tecnología, entre otras cuestiones, esto que decía del equipamiento también. Y quería saber, en un punto, qué otras observaciones estaba haciendo respecto a todo esto, porque la crítica que hace el Frente de Izquierda tiene que ver con una posible flexibilización laboral, básicamente. Sí, bueno, ahí hay un elemento importante que en el artículo 4 se plantea que la jornada laboral se va a tomar ya sea por hora o por... O por objetivos. ...trabajo por objetivo, ¿no? Es decir, bueno, ese es otro de los puntos que nosotros no estamos de acuerdo, digamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo de por objetivo implica que puede hacer una jornada laboral flexibilizada totalmente en función de cumplir ese objetivo. Entonces, la redacción en ese caso, o directamente avanza en dejar abierta la puerta a la flexibilización, o al menos es confusa. O sea, digo, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque avanzaría en este sentido. Y después, digo, hay muchas cosas que no están del todo claras. Todo esto de que se haga cargo de los servicios, cómo se van a hacer cargo del pago de servicios, de la conectividad, etcétera. Las roturas. Las empresas no están... Las roturas. Si se te rompe la computadora, ¿quién responde? Diputado, perdóneme. Nosotros en el proyecto que presentamos, sí, está todo aclarado. Y, no, y te digo, me parece que hay otras cosas que nosotros planteamos que no están. Por ejemplo, prohibir la contratación a través de los monotributos, porque es fraude laboral, y la reincorporación de las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos por estos motivos, justamente. Claro, buen punto. Por no tener conectividad, porque se te rompió la computadora, etcétera. O por no ser una persona que ha contado con la posibilidad, hasta por una cuestión generacional, de capacitarse para poder estar a la altura de determinado nuevo requerimiento. Diputado, perdóneme, un tema que tiene que ver con el trabajo y con el teletrabajo, porque hoy vi una encuesta indicando dos temas que son muy preocupantes, previsibles en el marco de la pandemia, pero preocupantes, que hablan de el crecimiento del desempleo, bastante importante, y el crecimiento de la pobreza. Imagino que ustedes deben tener más o menos datos similares, ¿no? Esto era la comparación desde marzo, lo que había pasado ahora, hasta mediados de junio. ¿Tiene números parecidos? Mirá, los datos que recogen nuestras compañeras y compañeros del Observatorio de la Izquierda Diario sobre, durante la pandemia, trabajadores afectados por despidos, suspensión y rebajas salariales, alcanza a los 5 millones, digamos, ¿no? Ahora, el dato de desocupación que se publicó muestra un crecimiento a lo que ya se venía, que venía creciendo el desempleo. Entonces, las perspectivas económicas, lo vemos a nivel internacional, son una perspectiva realmente muy difícil, porque la desocupación va a aumentar. Entonces, algunos sectores, particularmente desde Cambiemos, y los empresarios decían, bueno, el teletrabajo, la ley tiene que fomentar el teletrabajo. No, eso, digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscan? Atomizar la fuerza laboral. El teletrabajo, lo que justamente quieren las empresas es lograr que pierdan poder de resistencia y de lucha los trabajadores y trabajadoras, que obviamente no es lo mismo la pelea que vas a hacer solo desde tu casa, que en un lugar de trabajo donde hay, se comparten, donde hay una tradición, además de organización, de asambleas, etcétera, también se están haciendo muchas asambleas virtuales, por supuesto. Me imagino qué desafío va a significar esto para los sindicatos. Bueno, eso también lo hemos planteado, ¿no? Todos los derechos sindicales, porque si no, este proyecto lo que puede hacer justamente es que la ley se vote con algunos puntos, como te digo. Nosotros, si hay puntos que no se modifican, quizás nos abstengamos en la votación, pero bueno, vamos a insistir para que se modifiquen. No queremos que estén estos puntos, queremos que se planteen. Pero hay otro tema que muchos lo reconocieron también. La ley puede estar. Ahora, después, ¿cómo se garantiza que se aplique? La única manera es el poder de lucha, la fuerza que tenga la clase trabajadora para poder hacerlo. Porque si no, los sindicatos, las cúpulas sindicales, lo que van a hacer es acordar convenio por convenio medidas flexibilizadoras. No va a ser la primera vez que lo hagan. Sí, sí, sí. Es uno de los riesgos. Nicolás del Caño, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Faltan apenas 40 minutos para que empiece la sesión. Así que, bueno, lo liberamos para que pueda acomodarse, reunirse con su equipo de trabajo. Y, bueno, vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que ocurra en esta sesión porque los tres proyectos que se van a discutir, que se van a presentar, son importantes. Se hacen a nuestra vida cotidiana, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por el tiempo. Gracias, Maga, por la nota. En un ratito volvemos con vos.